Con la Santa Misa finalizó el retiro diocesano de Adviento convocado por la diócesis Ibarra que marca la finalización del año litúrgico y a la vez el inicio de uno nuevo expresa el Vicario Episcopal de Caridad. Siempre en el calendario diocesano consta desde hace cuatro años que estamos con el señor obispo consta como inicio a este tiempo fuerte la preparación a través de los retiros. La tónica de este retiro efectuado en las instalaciones de la Unidad Educativa Sánchez y Fuentes de Ibarra el pasado sábado fue la cercanía del jubileo de la misericordia convocado por el Papa Francisco. El Papa ha convocado a este gran jubileo para todo este año 2016 y lo que pedimos es que el señor nos ayude también para nosotros ser misericordiosos como él es misericordioso con nosotros y luego también para encomendar toda esta labor durante este año pastoral. Durante el retiro trataron el contenido del plan pastoral a fin de estar pendiente de las actividades en el año de la misericordia. Y el desarrollo de cada una de las acciones que nos conducen a unos fines precisos también marcados en el caminar de nuestra iglesia diosa sana. Quienes asistieron al retiro renovaron el encuentro personal con el señor. Hermoso porque uno cambia, renueva su alma, es un cambio personal. Como hijos de Dios tenemos que aceptar la bienvenida de Jesús en nuestro corazón. Nos faltó quien puso énfasis en las obras de misericordia que durante este año vivirá como expresión del amor de Dios. El mensaje que yo llevo en mi corazón de este retiro es de que primeramente las obras de misericordia no. Y la oportunidad de ser parte de este jubileo expresaron que es motivo de renovación en la fe y gratitud al señor. El sueño jubilar para nosotros, para mí personalmente, es muy especial, muy grandioso. Nunca habíamos entrado por la puerta santa y entrar por la puerta santa es una cosa maravillosa para mí. Tampoco se pasó por alto el deseo de una Navidad con Jesús. La Navidad es recibir a nuestro niño Jesús en nuestro corazón, así compartir momentos así con nuestra familia. Igual que yo, cambiando de vida, siendo una persona mejor, buena, ayudando a las personas en este año de misericordia, colaborando con los que necesitan. Con cámaras de Galvinuesa, Germán y Coahuaman, Huellas de Fe.